Mi Vida Tan solo por ver tu cara morena, una noche ser, allí en la montaña, solito los dos, donde nadie vea que te mirollido. Oliendo a tomillo y a flor de romero, traspuesto de aromas, la luna en el cielo, y lleno, la casa muy blanca como una paloma. Tus ojos ducientes y con fuego de amor, y yo en el silencio de la serranía, con toda mi alegría cantar esta canción. Que la noche fuera un mes, desde ahora yo quisiera. Que la noche fuera un mes, pa' cuando el alba viniera. Yo está firme en tu querer, aunque después me muriera. Que la noche fuera un mes, pa' cuando el alba viniera. ¡Gracias!